Ahora nuestro compañero Juan Manuel Medina nos habla en su sección Enfoque 2.0. Adelante, Juan. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Detienen a un adolescente en Japón por crear un nuevo ransomware. El programa de secuestro de datos es similar a WannaCry, el virus que infectó miles de ordenadores en todo el mundo. El virus permitía al usuario infectar al ordenador de la víctima para pedir un rescate en moneda virtual. Un chico de 14 años ha sido detenido en Japón por crear un programa de secuestro de datos, ransomware, similar a WannaCry, responsable del ciberataque a nivel mundial registrado el mes pasado. El chico, estudiante de una escuela de secundaria de la prefectura de Osaka, oeste, está acusado de crear un ransomware, que es el programa informático que limita o impide a los usuarios el acceso al ordenador o a ficheros a menos de que paguen un rescate a través de un software de encriptación gratuito. El estudiante, que ha admitido las acusaciones, creó esta aplicación, lo subió a una página web extranjera y enseñó a los usuarios de la plataforma a descargarlo y a usarlo. Este ransomware fue descargado un centenar de veces y permitía al usuario infectar el ordenador de la víctima y pedir un rescate en moneda virtual. El joven, que supuestamente aprendió por sí mismo a crear este tipo de programas, reveló a los investigadores que tan solo él quería hacerse famoso. Al parecer, ha logrado su cometido, ya que desde Osaka sabemos de él acá en nuestra isla caribeña. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Que tengas buenas noches.